¿Escuchaste hablar alguna vez de la comida típica paraguaya llamada batiburrillo? Quédate en este vídeo te voy a contar de qué se trata. Un poquito de contexto histórico. En el año 1926 una pareja que migró al Paraguay, una pareja vasca, se asentó en el departamento de misiones. Esta pareja fue la que trajo este platillo tradicional de su tierra que con el tiempo fue tomando matices propiamente nuestros. Para una actividad religiosa ellos propusieron hacer este plato tradicional de su tierra y a la gente le gustó tanto tanto que esta receta se fue propagando y como ya dije fue tomando matices paraguayos. El batiburrillo es como un estofado o como un guisado de menudencias. La receta original se hacía con menudencias de cerdo y de oveja. Sin embargo hoy en día se hace más con menudencias vacuna. Se corta en pequeños trozos, eso se esfríe, se hierve y se le colocan algunas verduras. Ahora vamos a conocer al profesor Víctor Florentín que nos va a contar cómo él prepara este plato tradicional. Existen diferentes formas de hacer este plato tradicional y quisiera profesor Víctor que nos cuentes cómo preparaste esto. Sí, yo tengo mi sistema preparado que sería picar la carne, que sería corazón vacuno, riñón y lengua vacuna. Se pica bien, se hierve unas cinco horas aproximadamente y yo acabo de echarle verduras, cebolla, locote y ajo. Esto debe hervir por lo menos una hora más, una hora, una hora y media, y después se le echa un poco de verdeo, cebollita, perejil y vamos a probar lo que sale. Realmente ha valido la pena cada segundo invertido en la elaboración de este maravilloso platillo. Hemos compartido, hemos charlado y hemos disfrutado la previa y ni que decir es el momento en que pudimos saborear el batiburrillo. Si tuviera que describirlo de alguna manera diría que es una exquisitez gastronómica que nos permite saborear sabores distintos con cada bocado. Muchísimas gracias profe Víctor por la invitación.